No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Te gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Te gusta el vino tanto como las flores, y los amantes pero no los señores, te encanta ser amigo de los ladrones, y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Te gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, No soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. La 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 la